No quiero imaginarme lo que se viene para hoy en Maricucha 2, hermanita. Hoy, ¿saben qué? ¡Pero qué humorcito el de Sergio! Como se nota que hay ciertos personajes que no soportan que ni una mosca se les pare. Un poquito de paciencia y humildad no caería nada mal. ¡Oh! Y Australia, hasta el final de 2022, lanza estas estadísticas. A ver, ¿cuáles son? Las excusas más recurrentes son lápiz y papel, por favor. Si te ha dicho que va a trabajar, hasta tarde hay un 31%. ¡No! Francia Domínguez, que encarna a Chente, va a no dar el beso porque él es besador, ya sabemos. ¡No! Es que ahí no queda, tiene que verlo. No quiero imaginarme lo que se viene para hoy en Maricucha 2, hermanita. ¡Oh! ¿Saben qué quedó? ¡Quiero verlo! ¡Bienvenida! ¡Muchas gracias! ¡A la libertad! Gracias por ver el video.